Estamos tratando de retomar con este servicio que nos parece tan importante siempre y más en este contexto de cuarentena en el que tenemos que estar en nuestros hogares. Y como yo siempre digo, la lectura es un vicio tan lindo, a mí por lo menos me ha acompañado toda mi vida, así que es un vicio muy sano, es muy importante. Así que entonces con la Comisión de la Biblioteca decidimos y siempre teniendo de acuerdo los protocolos en cuanto a todo lo que es la parte de salud, el tema de tener el barbijo, desinfectamos las manos con Nicolás Gel, estamos desinfectando también los libros que nos van trayendo, como para evitar de todas maneras el posible contagio ante esta situación. Bueno, decidimos abrir las puertas para brindar un servicio más a nuestra localidad y por el momento estamos haciendo de los días martes, hoy abrimos de 3 a 5 de la tarde y los días jueves, el próximo jueves ya va a estar abierto de 9 y 30 a 11 y 30 horas. Perfecto, en un horario reducido y digamos, ¿qué actividad específica? ¿Solamente el recambio de libros, el ir a buscar otros? No, no solamente eso, sino también la biblioteca cuenta con el servicio de impresión de todo plan, sabemos que en ese momento de la educación a distancia hay mucha gente que no tiene impresora en su casa como para poder ayudar a sus hijos en la realización de las actividades y aunque algunas cosas se pueden manejar por intermedio de los teléfonos, del dispositivo que uno cuente, siempre hay otras que es importante poder acceder a una copia económica y en el pueblo sin necesidad de trasladarse para poder tenerla. Ese es otro servicio que cumple la biblioteca y por supuesto que el habitual de recambio de libros. Se aclara que no se dejará ingresar a más de 3 personas, que siempre nos mantendremos a distancia, tanto nosotras que atendemos como los que ingresen y que todos tenemos que estar con barbijo. No se permiten ingresos de menores, así que en este caso son generalmente las mamas las que vienen y hacen el recambio para toda la familia. Bien, ¿cómo es esta técnica para poder limpiar los libros? Que por ahí sabemos que es un material que a lo mejor se puede dañar, ¿de qué manera lo están haciendo ustedes para que la persona que se los lleve esté segura también? Que los libros se limpian con microformes, se les pone el aerosol y luego con una servilleta de papel se les va pasando por todo el lomo y los costados y toda la parte exterior. Entonces cuando llegan los socios nosotros inmediatamente tenemos una caja a disposición, los colocamos ahí para luego poder desinfectarlos adecuadamente. Que nadie se lleve un libro que no ha estado repasado. Seguro, seguro. Eli, también sabemos que la biblioteca tiene actividad de talleres y todas estas actividades que obviamente hoy por hoy están suspendidas, pero ustedes más adelante cuando la cuarentena termine y se permita, ¿reanudarán? Mirá, la biblioteca siempre está abierta a todas actividades que tengan que ver con la cultura de nuestro pueblo que podamos llevar a cabo. Que de hecho es uno de sus pilares más allá del habitual que es tener libros y ponernos a disposición de la comunidad. Como vos bien decís, hoy en día está todo suspendido porque está suspendida toda aglomeración de gente. Lo que no quiere decir que a medida de que todo esto vaya superándose, por supuesto que la biblioteca se va a llornar y a poder incorporarlo. Pero es todo muy incierto, como en todas las actividades deportivas, culturales en general. Es muy incierto el panorama y uno no sabe en qué momento se va a poder llevar a cabo. Pero sí, por supuesto que es un objetivo a poder desarrollar en el momento que se vea posible su realización. Bien, entonces por el momento el retiro de los libros, el intercambio y el servicio de la fotocopiadora, de las impresiones para los niños. Nos vamos a despedir. Yo quisiera que reiteres los días y los horarios en que va a haber gente en la biblioteca para todos aquellos que quieran asistir. Perfecto. Entonces repito, día martes de 15 a 17 horas, día jueves de 9.30 a 11.30 horas. Los esperamos a todos a compartir este hermoso lugar que es la biblioteca. Y bueno, con las recomendaciones siempre. Y muchas gracias a vos porque a través de esta nota nos permitís llegar a mucha gente que tal vez no se había enterado que empezábamos hoy con este servicio. Gracias.